Música 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 ¡Vale! 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 Regalo de mi voz, la paso siempre Se han seguido, regalo de mujer No falta la baila, no falta el remedio Música vivo porque hablo contigo Regalas y no me almas a eso No me ases a lo que hay en la mesa Música Ya fue poco de mi plana Nunca desea decirlo de nada No pasa nada, me voy a recantar Ya hay un problema, responde a mi pata Por lo menos no voy a descansar Para llorar fuerzas y luego pisar